bueno y ahora que estuvimos justo hablando de las conversaciones en la plaza que es una iniciativa que se dio hace algunos meses precisamente para profundizar en las obras que presenta este teatro nos encontramos ahora con una de las fundadoras precisamente del teatro de la plaza els van del ella es holandesa y tiene una amplia experiencia en teatro en nuestro país tanto como actriz hemos visto en varias obras además en la dirección y precisamente vienes ahora para promocionar la vida y sueño la obra de teatro que estás dirigiendo y que se está presentando como dentro del teatro para niños bienvenida el es cómo estás gracias por invitarme está un gusto tienes como dijimos ya digamos a fundado el teatro de la plaza tienes esta amplia experiencia trabajando con actores peruanos y en diferentes montajes y en este caso estás dirigiendo esta obra cómo ha ido el proceso hasta ahora de digamos el trabajo de los ensayos la convocatoria de los de los actores actrices bueno yo creo que ha sido más emocionante que bueno no se puede ser más emocionante pero ha sido una experiencia para mí y está haciendo muy hermosa porque además el equipo de actores que trabaja conmigo la verdad que ahora te puedo decir prácticamente se han embarcado en un viaje en una aventura conmigo en este proceso porque se trataba pues de hacer la obra clásica de pedro calderón de la barca para niños la vida es sueño para niños y si han habido momentos en el proceso que decía yo hay donde va a terminar esto pero pero ha sido muy bueno no primero hice la adaptación es una adaptación tuya propia sí sí y creo que creo también por el hecho de que soy holandesa entonces como un poquito afuera de del peso digamos de esta obra no yo obviamente la he visto en europa varias veces la he estudiado en la escuela de teatro en londres pero para mí es una obra clásica no tiene el peso de aquellos textos que a lo mejor los papás que vienen a ver la obra pues reconocen recuerdan no entonces sí he tenido de libertad para jugar porque además la historia es apasionante las obras clásicas son tan fascinantes porque cuentan historias maravillosas y generalmente sobreviven en el tiempo siempre son actuales sí pero son actuales porque de alguna manera tienen la raíz no de nuestro inconsciente colectivo no están de alguna manera unidos a mitos no en este caso es el el mito del crecimiento de la iniciación o sea tienen distintos nombres el mito del héroe pero es el mismo mito que nos habla de de como el chico adolescente adolescente rebelde y maduro no tiene que entrar al mundo y tomar posesión de él y asumir su responsabilidad y eso lo hace a través de un camino de dificultades siempre hay una especie de guía no y tú vas a la guerra de las galaxias no y está el mismo mito está look que vive en el desierto lo vienen a buscar y después tiene todo el apoyo del jodey de jedi no y y bueno la vida es sueño está también arraigado en ese mito claramente y para ti como directora pero también como adaptando la obra que es más difícil saber comunicar ese mito y que se mantenga y se comunique de la mejor manera o de repente los diálogos si volverlos más fácil que es más complicado o que te ha sido más complicado en el proceso bueno mantener el mito no es difícil porque el mito está ahí o sea eso no es algo que yo pueda quitar o poner eso es eso está ahí digamos tampoco es necesario que se comunique el mito no el mito está ahí y es la razón por la que tiene tiene tanta conexión con nosotros y adaptar el texto la verdad ha sido como un poco más fácil de lo que yo pensé porque porque hay versos que son absolutamente puros muy bellos y no tan complicado lo complicado lo complicado es cuando hay páginas y páginas y páginas de verso largo no del el discurso del rey cuando explica que que ese mundo vive lejos no eso claro yo lo he reducido enormemente no he hecho como una especie de síntesis pero la historia está ahí tal cual o sea digamos se ha comprimido he comprimido mucho más directo sí he hecho una especie de de prosa lírico y en el personaje de segismundo sí he respetado de alguna manera como un verso libre con rima y incluso bueno hay textos originales también que se han podido mantener eso es parte de un proyecto llamado la plaza joven y la idea básicamente es digamos dejar de que el teatro para niños sea un teatro menor sino darle el peso y la importancia de darle obras un poco más elaboradas a esos chicos claro, claro porque bueno pensamos al al abrir las puertas de la plaza que que obviamente teníamos que trabajar tanto para adultos como para niños lo han hecho digamos desde siempre desde siempre y este plaza joven o teatro joven es digamos una nueva faceta o digamos una continuación no es de siempre en realidad nos llamamos la plaza joven un poco como hay la plaza abierta también que tiene otras propuestas alrededor de las obras son como ventanas del mismo edificio digamos y la plaza joven sí ha estado siempre han trabajado conmigo ahí Fiorella de Ferrari, Nish Mezuma, Joaquín Obregoso, Gisela Ponce León son miembros también fundadores de ese área y eso es digamos una un intento de digamos levantar el nivel del teatro infantil digamos sin decir que el teatro infantil en realidad tiene que ser necesariamente menor o menos preparado pero digamos son los súdicos o si es una tendencia en el teatro en general que el teatro para niños digamos si tenga un peso importante sobre todo en producción y en desarrollo como lo ves digamos bueno nuestra intención ha sido realmente dar lo mejor a los niños y si yo al menos o sea si hay muchos momentos cuando se le da al niño algo mediocre o lo más rápidamente trabajado porque a veces se piensa que es un poco más fácil y no lo es yo pienso que no, que es un público además muy exigente y tienes que pensar muy bien qué es lo que le vas a contar, cómo se lo vas a contar y cómo se lo vas a presentar porque con eso el chico puede hacer un millón de cosas pero lejos de decir ya eso es malo y yo hago lo bueno simple y llanamente nos propusimos hacerlo bien y tengo que decir que hay teatro para niños bastante bueno ahora en Lima nosotros no somos la única propuesta creo que sí somos los que hemos tenido producción constante desde 2004 entonces digamos si hay un trabajo que se hace en general en teatro para niños y bien desarrollado de hecho también es importante porque muchas veces es el primer contacto que tiene un chico con el mundo del teatro para ustedes también de hecho debe ser una responsabilidad y cómo ha ido el trabajo con los actores creo que tienes actores destacados Cesar Ritter, Anneliese Fidele, Rodrigo Sánchez Patiño ambos esos son actores, Fiorelle Ferrari también, Andrés Sala, Javier Osvaldea, Ricardo Velázquez, Eduardo Velázquez, Sanachón, Francesca Siza son actores de trayectoria que han hecho un poco de todo también es un lujo creo que es un lujo porque son actores que están muy ocupados a veces ensayar ha sido difícil pero también al escribir la obra en realidad yo cuando tú sueñas con algo le haces un casting imaginario y yo veía a César en Segismundo para niños y decía tiene que ser él o sea y la suerte que tuve que cuando fui hablando con cada uno de ellos cada uno me fue diciendo sí, 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 ¿no? y claro, hemos hecho, hemos ensayado dos meses y eso solamente se puede hacer si tienes un elenco de primer nivel también ellos han sido de lo más generoso o sea, me han seguido ciegamente en esta apuesta no me han cuestionado que también es muy importante un trabajo ha fluido muy fluido, muy positivo mucho tiene que ver la relación que ya tiene previamente tú como parte de la dirección yo a César, por ejemplo, nunca había dirigido sí, él ha participado, por ejemplo, en una obra de éxito que tuvimos que se llama Escuela de Payasos Ricardo tampoco nunca había dirigido la única persona que había dirigido ya es a Fiorella todos los demás como actores, director la relación era nueva sí